¿Qué pasa locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Una de las preguntas que más me hacéis desde que puse los colectores es ¿Qué multa te cae si te para la policía con la línea completa? Así que hoy vamos a intentar resolver esas dudas. Para hacer este vídeo me he documentado y he consultado a un policía municipal opositor que lo tiene súper fresco y lo he corroborado con un guardia civil de tráfico de motos además. El opositor a la policía municipal me ha hecho un PDF súper completo que es lo que os voy a trasladar hoy sobre cómo está la situación si te pillan sin DB Killer o con la línea completa. Así que Pedro, muchas gracias por la información. Os voy a dejar su Instagram ahí abajo pero por favor no le deis el coñazo con demasiadas dudas que ya os las voy a solucionar yo. Con esta sección lo que voy a intentar es aclarar todas aquellas dudas que siempre tenemos como ¿Qué pasa si tengo el carnet A2 pero llevo la moto deslimitada y me pilla la poli? ¿Qué pasa si llevo una moto del A con el A2? ¿Qué pasa si me pillan con el portamatículas? ¿Qué pasa si llevo luces LED y mi moto no las tiene homologadas? ¿Qué pasa con un montón de cosas? Bueno, pues vamos a intentar en esta sección solucionar y saber y tener información para saber si queremos arriesgarnos o no a las multas que nos exponemos. Y también quiero aclarar que lo que vais a ver aquí, lo que os voy a contar aquí no significa que os vaya a pasar si os para un agente. Significa que es lo que la ley dicta que os puede llegar a pasar. ¿Vale? Puede que un agente os pare y no os diga nada, puede que otro os pare y os ponga una multa inferior a la que os corresponde o puede que uno os pare y os cruja por absolutamente todo lo que os pueda crujir. Esto ya sabéis que es un poco arbitrario y va a depender siempre de, primero, vuestra actitud con el agente y segundo, del día que tenga el agente. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué ocurre si vamos sin Debe Killer? ¿Vale? En el Real Decreto 2822 barra 98 que regula el Reglamento General de Vehículos, dice en su artículo 11 que circular con un vehículo que no se ajuste a las disposiciones relativas de ruidos, con el escape libre, sin silenciador de explosiones, o con este ineficaz, será denunciado por una infracción de carácter grave. Esto conlleva una multa de 200 euros y ningún punto. ¿Vale? Esta infracción se puede ver reducida en un 50% si pagáis la multa en menos de 15 días, lo que se llama habitualmente el pronto pago. Así que, si os ponen esta multa y la pagáis en menos de 15 días, os sale por 100 euros. También podemos encontrar esta infracción en el Real Decreto 1428 barra 03 sobre el Reglamento General de Circulación, que expone en el artículo 7 la misma infracción. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que os pueden multar por dos artículos diferentes a la vez? No. Simplemente van a elegir uno u otro para multaros. Pero no vais a pagar los dos, porque viene a ser la misma infracción. Y no se os puede cobrar la misma infracción dos veces a la vez. La nota importante viene a continuación. También procede inmovilización del vehículo, ya que sí es una causa de inmovilización del artículo 104 de la Ley de Seguridad Vial por emisiones de ruidos, gases y contaminantes. Como no se puede comprobar in situ, el agente puede decidir echarte la multa y que te vayas para tu casa o puede decidir que te va a mandar a una ITV si está abierta. También puede decidir que si la ITV está cerrada y no puedes poner el DB Killer, nadie te puede dar el DB Killer, pues llamar a una grúa y meterte a ti los costes. Si vas a una ITV y tu tubo de escape está correcto y el agente se ha equivocado, pues lo paga el Estado. Que llegas a la ITV y tu moto realmente no lleva DB Killer, lo vas a pagar tú. Vas a pagar la multa y la inspección de la ITV. Las dos cosas. Este supuesto es muy raro que pase, es decir, que te inmovilicen el vehículo o que te lleven a la ITV son cosas que realmente no suelen pasar prácticamente en un 99,9% de los casos, por lo que me han dicho. Pero que sepáis que poder puede pasar, ¿vale? Es lo que os digo, estos son los casos de lo que más os puede pasar, no que os vaya a pasar. Ahora vamos a ir con la línea completa. ¿Qué clase de multa nos cae si vamos con línea completa? ¿Vale? Vamos a ello. ¿Qué ocurre si circulo con mi vehículo con línea completa no original? Cabe destacar, como indica en el artículo 3 del Real Decreto 920 barra 2017 sobre el reglamento de ITV, que esto se aplica solo a vehículos matriculados en España. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que yo sé que tiene, por ejemplo, que vive en España, tiene matriculado en Andorra, tiene matriculado en Portugal, tiene matriculado en Francia... No se le aplican las mismas leyes que aquí, en este sentido, sino las de su país de origen. Si te paran y el agente puede o cree ver que tu línea completa no es original, al igual que en el caso anterior sobre el DB Killer, puede llevar a llevarte a una ITV. En esta ocasión, el incumplimiento lo encontramos en el artículo 7 del Régimen General de Vehículos, aunque este se encuentra en dos apartados diferentes. Lo correcto sería denunciar por reforma sin homologar, aunque la infracción de sustitución de piezas también sería correcto. Aquí, en este cuadro que os dejo en pantalla, podemos ver a qué se puede acoger el agente para multarnos por llevar la línea completa. El supuesto primero sería una multa, la más grave, la de 500 euros, que sería una infracción muy grave. Habrá que especificar la sustitución o supresión detallada en el vehículo, detallando las condiciones técnicas incumplidas que afecten gravemente a la seguridad vial. Bastidor, dirección, suspensión, neumático, sistema de frenado, etc. Cosas que tengan que ver con la seguridad. Desde mi punto de vista, cambiar catalizador o quitar el catalizador y poner línea completa no entraría en este apartado porque para mí no afecta a la seguridad. Pero aquí vais a estar vendidos a la opinión de la gente. En el segundo caso, que sería la multa barata, vamos a decir así, que serían 200 euros 100 y pronto pago, proceder a la sustitución añadido o supresión de piezas o elementos sujetos a una reglamentación técnica por otros que no la cumplan o bien correspondan al vehículo objeto de denuncia. Habrá que especificar la sustitución o supresión realizada en el vehículo. Restos de alteraciones que no afecten gravemente a la seguridad vial. Como os digo, para mí, bajo mi punto de vista, pero como os digo, aquí vais a depender siempre de la gente, ir sin catalizador sería una multa de 200 euros 100 por pronto pago. Si os ponen los 500, podéis intentar recurrir diciendo que eso no es algo que afecte a la seguridad de la moto. No son frenos, no son suspensiones, no son ruedas, no es nada que realmente afecte a la seguridad como tal, ni activa ni pasiva del vehículo. Lo que quiero que os quede claro es que nunca, absolutamente nunca, ninguna de estas dos multas os va a costar puntos, ¿vale? Que es lo que creo que más nos duele a todos. En el peor de los casos, ir con línea completa os va a costar 500 euros 250 con pronto pago, cosa que obviamente os recomiendo que hagáis, pagarla lo antes posible. Y sobre todo os recomiendo que cuando os pare la gente, vuestra actitud sea lo mejor posible. Sois vosotros los que lleváis un montón de cosas mal en la moto. Así que la gente simplemente está haciendo su trabajo. Aunque sea jodernos la cartera. Pero bueno, las leyes no las ponen ellos tampoco, solo las hacen cumplir. Y en el mejor de los casos, que por lo que a mí me han comentado, la mayoría de las veces que se multa el supresor, cosa que se suele multar también muy poco, suele ser una multa de 200 euros 100 por pronto pago, porque se suele considerar pues que haces más ruido de la cuenta simplemente, igual que ahí sin debkiller, y se suele meter esa multa, la de ruido y ya está. 200 euros 100 por pronto pago. Así que eso que muchos me decís en los vídeos de yo voy sin debkiller pero no pongo supresor porque me van a meter una multa, porque me van a quitar el carné, porque hay un montón de cosas que me ponéis en los comentarios mucha gente, que sepáis que no, que realmente tenéis prácticamente la misma multa yendo sin debkiller que yendo con colectores cambiados. Eso sí, yo desde mi humilde opinión os recomiendo que si ponéis supresor o que si ponéis línea completa, vayáis con debkiller. Simplemente por una cuestión estética visual y que tampoco hace falta ir sin debkiller que ya hace demasiado ruido la cosa. Está claro que las motos Euro 4 no suenan, no suenan todo lo que deberían, no suenan como nos gustan a los moteros que suenen las motos. Por eso le ponemos un supresor o una línea completa. Pero chicos, siempre con cabeza, cuando os vayáis por ciudad o por población, ir relajados, marcha alta, bajas vueltas, debkiller, siempre, ¿vale? Yo solo se lo quito para las concentraciones, por ejemplo, y de verdad que acabo medio loco ya. Pero sin embargo, el sonido que tiene la moto con los colectores y el debkiller puesto me parece un sonido muy equilibrado. Tiene un sonido que realmente gusta, que es un sonido tipo MotoGP, pero sin volver loco a la gente cuando tú metes cuarta o quinta por población, puedes ir sin que la gente se vuelva loca y estén todos los perros de la calle aullando, ¿sabes? Así que nada, locos, espero que esto os aclare un poco dudas. Dejádmelo en comentarios, todas las dudas que tengáis de este tipo legales. Yo se las voy a trasladar a estos dos pedazos de asesores que me he echado, que de verdad que os agradezco muchísimo todo el tiempo que le habéis echado a aclararme dudas a mí, a hablar conmigo, todo el coñazo que os he dado, el pedazo de PDF que me ha preparado aquí Pedro. Y que creo que esto es un contenido que hasta ahora nadie ha hecho. Y es que vayas a los vídeos que vayas, vayas a los foros que vayas, siempre hay las mismas dudas. Y qué mejor que un opositor a policía que tiene el temario súper fresco y un guardia civil de tráfico, además motero, que nos pueda ayudar a resolver todo este tipo de dudas. Así que nada, locos, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un like, apóyalo para que esta serie pueda tirar un poco adelante. Ya sabéis que los likes es mi manera de ver un poco los vídeos que os gustan más o os gustan menos, así que si os gusta, pues apoyadlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!